Hola hermanos, la pequeña Mafalda decía que la vida es bella, que la vida es linda. Sin embargo la vida, toda la vida humana, no se entiende sin las dos dimensiones, felicidad y esfuerzo. No hay de otra. En la vida vamos caminando, vamos luchando, vamos aprendiendo, vamos cayéndonos, vamos levantando, en fin. Hay una infinidad de actos que nos llevan, ¿por qué no?, a momentos felices, a momentos de contemplación, a momentos de gozo. Pero no se llega al gozo normalmente sin esfuerzo. El Evangelio de hoy nos pone exactamente en esa disyuntiva. Fíjense bien, Jesús toma a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y lo primero que hacen es ponerse en camino. ¿Qué sentido tiene para nosotros hoy ponernos en camino? O sea, para muchos cristianos, la vida cristiana, la vida religiosa, la situación católica ya está hecha, ya, ya, ya no hay que buscar más, ya simplemente vivir los preceptos, tranquilitos, no pasa nada. Y es ahí precisamente donde nos aportronamos, donde nos amarramos con ciertas actitudes, ciertas cosas que nos van dejando a la saga. Jesús nos invita dos cosas fundamentales. Primero, no hay gloria, no hay resurrección sin cruz, y no hay cruz sin esfuerzo, no. Podríamos caer en la tentación de los discípulos, Señor, pues aquí está todo dar, vamos quedándonos aquí, y ya, estuvo, ¿no? Pues que batallamos, para poder llegar a la contemplación del cielo, ese cielo nuevo y ese mundo nuevo, y esa situación nueva, tenemos primero que empezar a caminar, ponernos de pie. Luego, dejar ese mundo acomodadito, como ya lo tenemos, perder a lo mejor la seguridad del piso, de este piso que nos mantiene, y empezar a buscar experiencias nuevas. Es ahí lo complicado. ¿A quién nos gusta perder la seguridad? ¿A quién nos gusta empezar a batallar? Creo que a nadie. Sin embargo, el Señor nos lo vuelve a repetir, y nos lo vuelve a decir. Un cristianismo acomodadito, apoltronado, en un estado pasivo. Entonces, ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a quedar. Por desgracia, en nuestra iglesia, muchos de nosotros vivimos ese tipo de cristianismo. Oye, el Señor nos dice, no, ponte de pie, primero ponte de pie. Arriesgate. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos llamó? ¿Qué pensábamos hace 40, 50 años? Perder la seguridad de lo que tengo para emprender una aventura nueva. Hoy la iglesia está precisamente en ese estado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con toda la seguridad que teníamos? Nuestros cultos rimbombantes. Nuestros horarios establecidos. Llega una pandemia y el Señor habla y nos da un francazo ahí. El momento. Se cierran los templos. No hay culto. Hemos tenido. Estamos trabajando en ese reinventar. ¿Queremos descubrir esa presencia del Señor nueva? Digo, porque sin le ponernos de pie, sin echarnos a andar, sin subir el cerro, sin esfuerzo, sin carga, sin sacrificio, no habrá resurrección, ciertamente. El mismo Jesús nos enseña el camino, ahí está, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin cruz, no hay gloria. La gloria futura es el anuncio, es la esperanza, es lo que el Señor nos ha prometido ciertamente. Pero para llegar allá, hay que aprender el camino. ¿Para quién de nosotros la vida es fácil? ¿Quién de nosotros no batallamos por conseguir el pan de cada día? ¿Quiénes de nosotros, sacerdotes, ex-sacerdotes, casados, no hemos tenido que buscar la manera de reinventarnos? Pero el Señor nos vuelve a decir, no se te olvide ponerte de pie, primero. Segundo, empezar a hacer lo que creas necesario, empezar a caminar en la búsqueda de esto que tú quieres, de esto que como grupo buscamos, de esto que como grupo creemos, de esto que como ministrar estamos queriendo trabajar. Y tercero, no estás solo, no estás solo. Está la alegría del resucitado, está la alegría de la esperanza, está la alegría del espíritu. ¿Se imaginan? En el Antiguo Testamento Abraham, su hijo único, y el Señor que le dice, levántate, toma a tu hijo y ven. Sin más, sin más, sin más seguridad, te voy a dar, te voy a... No, 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 te levántate, toma a tu hijo y ven. Y luego, estando ahí arriba, lo peor todavía, ahora sacrifícamelo. Es una Abraham que no la piensa dos veces, ni una. Inmediatamente se pone en acción. Obviamente, el Señor nos ama, nos quiere, no nos va a permitir que nos hagamos daño ni hacer daño a nadie. Pero sí quiere que nos pongamos en esa actitud de fe, en esa actitud de esperanza, en esa actitud de lucha. Repito, por último, el Papa nos deja muy claro esta idea y nos dice, la vida subsiste donde hay un vínculo de comunión, de fraternidad, y una vida, y es una vida más fuerte. Solo así, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro grupo, podrá ir en camino al encuentro del Señor, en camino al Jesús resucitado. Solo así lo vamos a poder descubrir incluso en los pobres, en los enfermos, en los más necesitados. Tratemos, hermanos, pues, de sacudirnos el apoltronamiento, de sacudirnos el estatus quo, en el que ya habíamos estado acostumbrados, y ahí acomodándonos, ahí tranquilitos, ahí como que no quiere, aquí yo tranquilo aquí me quedo. No, así no nos llegamos a ningún lado. El Señor nos invita a ponernos de pie. El Señor nos invita a caminar, el Señor nos invita a esforzarnos, y aquello llegará, ciertamente. Pero si no, lo hacemos así. Y ahora, pues ahí nos vamos a quedar. Que el Señor nos bendiga, y que nos ayude, precisamente, a este sacudirnos, a este ponernos en camino. Dios los bendiga, pasen feliz domingo, con entusiasmo y con mucha alegría. Gracias.